Alta dosis al cerebro de cannabis, please Ya no sé ni si me sube ni si voy a querer seguir Buena edad detiene el tiempo y menos sirve de licir Ando perdida mis adentroso y no quiero salir Llevo muchos días así, quizás son años ya Pues yo no entiendo el tiempo, pero estoy en paz Este mundo está tan loco que ya no me creo, na Yo agradezco el aire que respiro, los demás me da igual, ya La gente sigue esperando a que haga el gobierno Así en España están todos los pueblos Importan las mascarillas pero todo el mundo apretado en el metro Solo abren grandes negocios y el pequeño ha muerto Loco perdido con el entierro, mucha represión y siguen los enfermos Yo nunca voté, yo solo escribo en el cuaderno No pierdo mi vida en enredarme en un juego macabro Ya no quiero ni a un hermano cuando esto sigo Este tiempo no es para estar expuesto sino próximo a nosotros mismos A lo que nos hace daño y no, no es para joderse sino para curarlo Sigue esperando a que sigue esperando No se va a solucionar porque te estés quejando Dale amor a los que quieres y no estás tardando En ser lo que eres, no en lo que te están contando No sirve de nada esperar a que hagas de fuera Cuando te consume hay senta estando a la espera Échale dos huevos, mira, haz lo que tú puedas El odio retrasa, con amor todo te llega Si no sabes cómo al menos salte de tu esfera No hay poder de cambio estando sola y siendo fiera Búscate la paz como si nada importara Solo el aire que respira y lo real en lo que hagas No hay poder de cambio estando sola y siendo fiera No hay poder de cambio estando sola y siendo fiera Gracias por ver el video.